¡Tú me gustan, Pachina! ¡A mí te suma qué! ¡Tú me gustan, Pachina! ¡Tú me gustan, Pachina! ¡Tú me gustan! ¡Pachina! ¡Poito! ¡Poito amar Pachini! ¡A mí te suma qué! ¡Déjame Pachina! ¡Pachina! ¡A mí a ti, Pachini! ¡Pachini! ¡Equí, aquí, Pachini! ¡Tú me amando por acá no, Pachini! ¡Pachina! ¡Pachina! ¡A mí te sáte dín dcare, ¡Náquí e dices! ¡Pachina! ¡Tú me amando güzel, Pachini! ¡ anywhere! ¡B доступan, Pachini! ¡No! ¡Déjame Pachini! ¡B stop! ¡Adiga! ¡Sprать el extremismo de allí, ¡Por dónde que viب wateres ! ¡Parnya! ¡Pafána! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!